Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en internet para que hablemos de todo sin restricciones. Mi invitado de hoy, Albeiro Sainz. Ustedes muy seguramente lo han escuchado en los diferentes medios de comunicación cuando él visita programas de entrevistas, noticieros, promocionando y dando a conocer los nuevos éxitos musicales de sus seis orquestas. Un hombre de eventos, un hombre que sabe de orquestas y de música. ¿Y por qué lo he invitado hoy? Porque tengo unas cifras muy importantes para compartirles, pero antes quiero saludarlo. Albeiro, ¿qué tal? Bienvenido a Charlando con Charles. ¿Qué más, Carlitos? ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación. Un saludo muy cordial y un abrazo inmenso a toda la teleaudiencia que tú tienes. Gracias, Albeiro. Mire, quiero compartirle estas cifras que encontré hoy en internet en el portal Valora Analytic, una noticia económica. Dice, tras dos meses de COVID-19, pérdidas de eventos en Colombia sumarían más de 200 mil millones de pesos. Y otro dato dentro de la misma noticia. ProColombia reveló el año pasado que solo la industria de reuniones representa el 22.8% del turismo en Colombia y en 2018 arrojó ingresos en demanda económica por 2,451 millones de pesos. ¿A qué quiero llegar, Albeiro? Usted es un hombre de eventos, un hombre que durante todo el año se la pasa viajando con sus orquestas y prestando los servicios musicales. Primero, ¿lo ha golpeado esta crisis? Claro, nos dejó frenados en seco. O sea, la industria del entretenimiento nos dejó quietos. El COVID-19 nos dejó quietos, quietos. O sea, ni siquiera nos dio un golpe bajo. No, frenamos totalmente la industria. Toda la industria del entretenimiento. No solamente las orquestas, bares, restaurantes, conciertos, teatros, todo, todo. Discotecas, todo quedó frenado. Albeiro, usted, por ejemplo, ¿qué tenía dentro de sus planes para marzo, para abril? ¿Qué tenía agendado así por encimita que nos pueda de pronto contar? No, pues, a ver. Empezando que estábamos grabando, íbamos a grabar más. Son seis grupos. Yo, en ese momento, cuando me cogió, me cogió por ahí en Turquía. O sea, me tocó frenar en seco esto porque, o sea, fue muy difícil. Y para la parte administrativa, en marzo ya, en marzo, comenzando a abrir, arrancábamos ensayos. Y coger todo lo de las ferias y fiestas que la música tropical iba a tener este año una fuerza, se veía que ya era el momento de la música tropical. Y, pues, quedó todo frenado. O sea, no sé, grabar se puede, pero como para qué se graba en este momento, se está grabando y se está saliendo, ¿no? Pero lo que nosotros nos representa es tarima. Y en este momento, lo último que va a arrancar es tarima. Es lo de los eventos, porque no hay cómo. La parte de producción, sí, manufacturas, todo está arrancando, pero nosotros no. Nosotros estamos totalmente frenados porque nosotros necesitamos del público. Albeiro, ¿cómo ha logrado sobrellevar esta crisis en cuanto a las necesidades de sus músicos? Uno entiende que, pues, usted recibe un dinero cuando hace un toque. Y con esto, pues, paga a los músicos, trompetista, cantantes, logística, etcétera. ¿Estos señores músicos tenían algún fondo, tenían algún ahorro o están de manos cruzadas? Pues, a ver, venga, le cuento. Yo, pues, como al mes de, al mes de, de estar en la cuarentena, me decía alguito, empecé a llamar a mis músicos. Yo tengo 90 músicos de seis agrupaciones. Y empecé a hablar con ellos, que cómo estaban, y cada uno me fue diciendo la situación económica. La mayoría están bien, porque hay gente que trabaja, tiene sus trabajos alternos, pero hay gente que no estaba bien. Y a esos músicos me tocó ayudarlos. Me tocó ayudarlos. Me tocó otra gente que estaba haciendo colectas para músicos. Le mandé un mensaje al presidente. Y, pues, he estado ahí presente y he querido grabar, pero en este momento los costos-beneficio no dan. Entonces, ahí estamos, tenemos unas letras, tenemos unas cosas para grabar. Se hicieron unos videos desde casa, con Taxi Guayaba. Y la parte administrativa, los sostuve por dos meses, casi tres meses. Los sostuve, dos meses y algo. La parte administrativa. Y, pues, tocó frenar, porque en esos días el presidente salió diciendo que totalmente frenaron los conciertos y que no iba a aceptar conciertos ni para ninguna entidad del gobierno, para nada. Entonces, dijimos nosotros, ¿qué seguimos haciendo? O sea, estamos esperando, esperando, esperando. Y, resultamos, es endeudados. Y, entonces, el gobierno dio unos alivios. Pero, ¿para qué yo pido préstamos? ¿Cómo para qué? O sea, en este momento, es que, quedo más endeudado dentro de 18 meses. Entonces, dije yo, pues, ¿qué préstamos? No, yo, préstamos no. Esperar que salga el antibiótico o el antiviral o la vacuna, que es lo que estamos esperando casi todos los de la industria del entretenimiento. Exacto, Albeiro, ¿no? Pues, si usted tiene toda la razón y le hallo el sentido de su respuesta a esta pregunta, porque es que un préstamo a usted no le sirve, porque usted se seguiría endeudando. Y cuando salgan toques o salgan bailes, pues, hombre, apagar, eso no le sirve. Más bien, parar. Esto, por un lado, 90 músicos, me dice usted, que cuenta con 90 músicos y le tocó parar también la parte administrativa. ¿Ha pensado usted en esta palabra que está sonando por estos días en reinventarse? Pero uno dice, ¿cómo se reinventa un músico? Pues, yo no estoy como muy de acuerdo con la palabra reinventarse, porque reinventarse quiere decir volverse a inventar. O sea, ya se inventó y se va a volver a inventar. O sea, es como emprendimiento, ¿no? Es como buscar otro horizonte por otro lado, más bien. Pues, sí, yo venía con otras, con otros pensamientos desde hace ya dos años. Es algo que arrancamos con una cuestión de mercado digital, que estamos fortaleciéndolo en estos momentos. También una vaina futbolera, otra cosa, una aplicación que después les digo. En este momento estoy en el e-commerce, también en el mercado digital, en el mercado digital. Estoy haciendo, voy a empezar, creo que en estos días ya abrí mi canal, no he abierto mi canal. Quiero dejar todas mis experiencias, no para monetizar ni nada, sino mis experiencias de emprendimiento. Quiero ponerlas a disposición de la gente. Y, pues, he estado aquí, gracias a Dios, yo vivo al pie de donde queda la oficina. Entonces, hemos estado muy, muy dado en la familia. Mi hijo tiene una empresa de plataformas digitales y he estado también con lo de las plataformas digitales. Mi hija también está, ella hace trading. Entonces, he estado en esto y no hemos dejado de publicar, de estar publicando en redes lo de las orquestas. O sea, hemos estado ocupados. Y, pues, siempre, gracias a Dios, lo que siempre viví dentro de mi emprendimiento es que nunca quise comprar nada de crédito. Ni nunca, si había, compraba. Si no había, no compraba. Y, en este momento, de las cosas que hice fue devolver todas las tarjetas de crédito. Decirles, venga, no me las aceptaron la devolución. Me dieron, si quieren, no les cobramos manejo. Pero empecé a bajar muchas cosas porque la plata muchas veces llega el momento en que no va a alcanzar. Pero, en este momento, con el poder de Dios, estamos emprendiendo varias cosas. Y, se ve muy bien, estamos reunidos con mucha gente, muchas reuniones virtuales, muchas cosas. Ahí estamos, ahí estamos haciendo, estamos haciendo el emprendimiento por los lados. Reinventarse, pues, que de pasar de vender, de vender, de pasabocas a vender tapabocas. Oígame bien, Albeiro. Sí, no, me parece también fantástico ese tema del e-commerce, de toda la estrategia digital. Porque usted no puso todos los huevos en una sola canasta, sino que también desde hace dos años venía trabajando. Exacto, lo que hablamos la vez pasada. Yo soy ese emprendedor. Sí, o sea, yo llegué a la música emprendiendo la música. Vi la música como un negocio y entré a la música y estoy en la música. Y, gracias a Dios, he aprendido mucho y me falta aprender mucho. Pero, lo mío es ser emprendedor. Entonces, hoy creo que yo, el que se quiera poner a llorar, pues, que se ponga a llorar. Esto ahí es que el emprendimiento, el que se quiera poner a llorar, ponga a llorar. Y yo le vendo pañuelitos. Y yo le vendo pañuelitos. Albeiro, se habla mucho también de que el mundo del entretenimiento debería entrar al mundo virtual. Hay diferentes opiniones. Hay gente que dicen, sí, bueno, apoyar a los músicos de manera virtual. Otros que hacen parte de la audiencia dicen, no suena igual un concierto, hay que verlo. Para esa gracia entro a YouTube. ¿Usted qué opina de esto? Si le sale un toque virtual, ¿lo haría o no estaría muy de acuerdo? Cuéntenos. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, incluso con Paola Jara, estoy de acuerdo con Chessy, estoy de acuerdo con la gente que está haciendo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que emprender, tenemos que hacer, tenemos... O sea, si el cielo me llueve en limones, pues, aprendo a hacer limonada y se acabó el cuento. O sea, en este... Sí, la gente... No hay concierto. Entonces, el que lo quiera tomar, pues, que lo tome y el que no lo quiera tomar, no lo tome. Yo estoy ofreciendo mis conciertos virtuales con mi agrupación. Si me llegan a llamar, pues, yo les voy a dar un concierto virtual y en el intermedio hago cosas para que sea muy bueno para los clientes. Entonces, hay gente que dice que no, pero es que aquí uno les... aquí uno en este país uno da oro en polvo y no les gusta. Entonces, aquí critican por qué sí o por qué no. Yo estoy más de acuerdo con lo que está haciendo Paola Jara y lo que está haciendo Jessy. Nos están abriendo el camino, simplemente. Nos están abriendo el camino, punto. Eso es... Y si llega al resultado, pues, chévere. Bien. Albeiro, lo hablamos en una entrevista pasada. La gente se queja mucho, a veces con razón, ¿cierto? Porque, pues, de verdad estamos pasando una crisis económica bastante difícil. Unos más que otros, pero hay una crisis en el país, hay una crisis en el mundo. Pero yo creo que la actitud debe ser una actitud emprendedora. Que si no es por aquí, es por otro lado. ¿Cuál es ese mensaje suyo con tantos años de experiencia en el mundo de los negocios? No, pues, uno no se puede vencer. O sea, pues, el que se quiera vencer, pues, ponga a llorar. Vuelvo y le digo, pero esto son pruebas de nuestro Señor. O sea, yo tengo un pensamiento, para mí, para mí. O sea, de pronto estoy equivocado. Pero para mí el COVID es una cuestión perfecta. Ojo lo que le estoy diciendo. Perfecta. El COVID vino y arregló lo que tenía que arreglar. Y acabó con lo que tenía que acabar. ¿Sí? O sea, el COVID vino... Mire, yo tengo este pensamiento. De pronto estoy equivocado y me van a empezar a dar duro por la red porque me dan duro. ¿Sí? Normal. Pero, a ver, en los años 80 vino el SIDA. Nos mandaron el mensaje. Entonces, la gente no entendió ese mensaje porque solamente era sexo. Entonces, bueno, allá el sexo, ¿no? Allá. Entonces, yo voy rumbeo, meto droga, hago esto, hago lo otro. Pero allá, en su tumba, allá. Entonces, y yo sigo en lo mío y no pongo atención. Entonces, nos mandaron el COVID. Nos mandaron el COVID. Que atacó fue el entretenimiento. Mire que no atacó la producción. Mire que no atacó los alimentos. Mire que no atacó los animales. ¿Ves? Unió a la familia. Las familias que estaban disfuncionales, pues, se las... Problema con las familias disfuncionales. Atacó donde tenía que atacar. Nivelo lo que tenía que nivelar. El que creyó, creyó. Y el que no creyó, pues, se murió. Así de sencillo. Esto es... Y la gente que no cree, pues, entonces, que salga sin tapabocas. Y el que crea y niveló... Todo el mundo decía, es que para... El COVID vino y niveló a los pobres y a los ricos. No. El cáncer también niveló pobres y ricos. La diabetes también niveló pobres y ricos. No. Esto vino a cambiar costumbres. Vino a hacer muchas cosas. Tanta opulencia. Vea, bajó el fútbol. Esos valores tan tesos que estaba manejando el fútbol. Los bajó. Los puso en el mínimo. Quitó tanto problema en los estadios. O sea, se ve ahora el transporte desocupado. Que esto estaba en una locura. Bueno, hay muchas cosas que... Es un mensaje para mí. Es un mensaje. Pronto estoy equivocado, pero yo lo veo en esa forma. Albeiro, aquí yo le quiero contrapreguntar. Usted dice, el COVID fue perfecto para muchas cosas. Y lo dice incluso con fuerza. Pero es que el COVID también lo está afectando a usted, a sus seis orquestas. Y también, por ejemplo, a la aplicación de fútbol. Ahora con el fútbol en otro nivel. ¿La aplicación de fútbol qué? Es decir, usted dice que el COVID fue perfecto para muchas cosas. Sin embargo, el COVID también lo está afectando a usted. Claro. No, es que yo estoy metido en el cuento. Pero esto tiene que tenerlo uno como un mensaje. Esto tiene que ser un mensaje. Mire, esto va a sonar chistoso. O no sé si suena chistoso o no. Acabó hasta con los mozos y las mozas, hermano. ¿No entiendes? Eso se acabó. O sea, acabó con los amantes. Acabó, bajó el trago. Bajó la droga. El consumo de droga. Bajó los atracos. Los niños no los atacó. Los jóvenes más o menos. Ya los viejos sí. O sea, esto tiene que tener un mensaje. O sea, los menos pecadores son los niños. ¿Ves? Los que son un poquito más pecadores los atacan más o menos. Y los viejitos ya más. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto para mí es un mensaje. Para mí es un mensaje que va a pasar y va a quedar como una anécdota. Pero es un mensaje a fin y al cabo. Hay gente que no cree, pero para mí es un mensaje. Y hay que vivirlo y hay que buscar las alternativas. Sí atacó. Y mire que lo último que se va a abrir es el entretenimiento. ¿Por qué vino a atacar solo el entretenimiento? Y no solamente en Colombia. En todo el mundo atacó el entretenimiento. Y hubo un momento que acabó. Paró hasta todos los ataques de todo. Ataques de los grupos armados. O sea, vino y paró todo, hermano. Entonces, esto tiene que tener un... Esto acabó muchas cosas y emprendió otras cosas. Esto viene con un mensaje muy interesante, lo dice usted. Pero volvamos al tema de la afectación puntualmente al sector entretenimiento. ¿Ha recibido ayuda del gobierno nacional para finalmente terminar esa ayuda en algunos de sus músicos? No. No, no hemos recibido ayuda. A ver, es que nosotros tenemos un problema con los músicos. O dentro del mundo de la música no nos podemos agrupar. ¿Por qué? Es muy difícil agruparnos. Es muy difícil agruparnos. Dios quiera que si haya agrupación en este momento que yo no sé que haya, que se hayan agrupado y que hayan formado una fuerza laboral, sería muy bueno. Muy bueno para hablar en grupo, hablar como una asociación con el presidente o con los señores del Senado. Sería muy bueno. Pero en este momento las ayudas, como para todo el mundo, va uno a los bancos y... Yo quise tantear en un momento los bancos. Y no, eso es tristeza. Los bancos no ayudan en nada. Yo les dije, bueno, ¿y qué me van a ayudar? ¿Qué me van a ayudar? No, paguen lo que tienen que hacer y le corremos un poquito, pero nos deben más después. O sea, ellos no ayudaron en nada. Ellos no van a perder nada, no quieren perder nada y no ayudan. Y el gobierno, no sé qué pasa, que no los aprietan o no aprietan los bancos para decir, ¿ayuda al pueblo? Porque los bancos son los que tienen la vaina para ayudar al pueblo. No, más es el gobierno que ha hecho ayudas porque, de pronto a nosotros no nos ha llegado, pero me dan cuenta que tanto izquierda que, no izquierda, centroizquierda, que es Claudia, ha ayudado, porque ha ayudado, se ve, y también la derecha ha ayudado. No sé, por el otro lado, los senadores, me imagino que deben de estar haciendo su trabajo. No estoy, no sé si lo están haciendo o no, no voy a, pero lo que se ha visto, el presidente ha ayudado, Claudia ha ayudado, pero a nosotros, los de la música no. Y más sale ahoritica Saico con estas barbaridades, hermano, que sale, no sé si sepa lo de Saico. Sí, 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 sí. Pero, pues, quiero que toquemos el tema suyo, Albeiro. Usted está ensayando, se está reuniendo con los músicos cuando pueden, porque me imagino que cuando esto pase, ustedes tendrán que salir también con mucho ánimo, volvimos a enfrentarnos a un público y no quedarse de pronto más de 12 meses quietos, porque hay que ensayar, hay que estar preparados. No, yo quiero, o sea, con los músicos todavía no nos hemos reunido, quiero que pase. Es que, a ver, aquí hay un problema. El fútbol, están aprobando lo del fútbol cuando el pico de esta vaina va para arriba. Ni siquiera hemos llegado al pico. En Europa dieron la autorización de salir y de hacer entrenamientos cuando ya estaba pasando la pandemia. ¿Sí te das cuenta? Aquí pasa lo mismo. Yo estoy evitando reunir a los músicos, porque en este momento hacemos un ensayo y si se me infecta un músico o si me infecto yo o si se infecta, pues yo voy a tener el problema, que por qué hice esa vaina, que sí. Entonces, y más que los sitios son cerrados, los sitios de ensayo no son amplios para tener dos, tres metros. Es muy seguido. Yo creo que 30 centímetros estamos, 30 centímetros tenemos nomás entre músico y músico para hacer un ensayo y de pronto que se me infecte. Entonces, no. Y además esta pandemia va para arriba hasta ahora. Hoy está, ayer fueron 1,327. No sé hoy cuántos hayan salido ya, no sé. Pero esto va para arriba hasta ahora, entonces por eso no hago todavía ensayos. Bien. No, me parece un hombre muy responsable, un director. Usted es muy responsable y espera que den los permisos, por lo menos para que la gente se pueda reunir de nuevo. Albeiro, ¿cuál es ese mensaje final para los emprendedores que creen que no es el momento de emprender, pero usted como emprendedor cree que sí, cualquier momento en la vida es momento para emprender y para hacer realidad cualquier idea? ¿Dónde están en los éxitos de las calamidades? Ahí empiezan a ser el éxito. Entonces, siempre lo vi así. Pues una vez estuve en tu programa de emprendimiento, me faltó de contar muchas cosas, pero dentro de una calamidad fuerte que yo tuve, empezó el emprendimiento mío, empezó el éxito mío, que es diferente del emprendimiento. Una cosa es el emprendimiento y otra cosa es el éxito dentro del emprendimiento. Sí. Y entonces, dentro de esta calamidad que estamos viviendo, dentro de esta pandemia, tiene que haber luz y uno la tiene que encontrar. Encuentre la luz y echemos para arriba. ¿Es eso o no es más? Encuentre la luz y echemos para arriba. Bueno, Albeiro, gracias por su tiempo. Ya me contó un poco de cómo ha vivido y cómo realmente lo ha afectado. Vemos que son seis orquestas, repito, 90 músicos afectados, solamente usted, y que de verdad hace falta una agremiación que reúna las orquestas, por lo menos en Bogotá, en Cundinamarca, y que tengan una voz en el Senado y que puedan hablar muy seguramente con el presidente. Ojalá lo puedan hacer, Albeiro. Me gustaría, me gustaría, y quisiera mandar esto por intermedio de este programa, que nos unamos, que nos unamos toda la gente que tenemos que ver con la música. Ahorita que hay una asociación de empresarios, de conciertos, que están peleando fuerte contra Saico, por muchas arbitrariedades que cometen estos señores. Y nosotros, no pelear contra nadie, sino pedir. Pero ellos, estoy dejando claro, ellos sí tienen que hacerlo porque les están castigando muy feo, más con estos conciertos que ellos hacen y tantos sacrificios que también hacen. Si se ganan alta plata o no se ganan alta plata, no me importa. Que gane y no lo gane. La vaina es que no sean arbitrarios con ellos y echar para adelante, ¿no es cierto? Sí, Albeiro se me fue su imagen, volvió la imagen. Bien, Albeiro, gracias entonces, que esté muy bien. Y cuando todo esto pase, nos reuniremos para seguir hablando y charlando con Charles. Carlitos, gracias. Gracias por esta invitación. Chévere, chévere. He visto mucho tu programa. Qué rico poder hablar, qué rico poderme expresar aquí en este espacio. Y quedamos pendientes, hermano, quedamos pendientes, quedamos pendientes de un cafecito, ¿no es cierto? Un cafecito y ojalá me invite a un ensayo. Me fascina la música tropical. Con mucho gusto, Carlitos. Allá estaremos cuando esto acabe, esta pandemia acabe, que no tengamos ningún problema de contagiarnos. Ahí estaremos. Gracias. Y a ustedes los espero en otro capítulo de Charlando con Charles. Chao, chao.